Un momento, ¿vale? Wait a moment. Marcos, tiene unas palabras para Fanny, por favor. Va, anda, calla ya. Venga, ni un poco. ¡Pirri, baila! Vamos a hacerlo, venga. Que no fotos, joder. Es un vídeo que es mejor todavía. ¡Sonríe! ¿Qué es lo que le jode? ¡Sonríe! ¿Qué es lo que le jode? Que no me grabes. Que no me saques a la niña. ¡No, para mí! ¡Ah! ¡No, para mí! ¡Parece una salagandra! ¡No ha movido algo, eh! ¡Opa! ¡Ahí lo trabe, por favor! Y la hembra se acerca al macho dominante. ¿Qué tal la mierda? Y el macho está en época de celo. Jorge, tienes el punto de gravedad fatal, ¿eh? De chais uno. Se acerca en dos. Y la hembra le acaricia. ¡Jarice darle!